¡Feliz día! Gracias por estar aquí. Amigos de Mexicanos por España y de Radial FM en México, y a ti también, que nos escuchas. Se habla de angustia y ansiedad en ámbitos no clínicos como sinónimos, en los que se describe un estado psicofisiológico desagradable, con gran inquietud e intranquilidad ante peligros imprecisos que generan miedo exagerado y desadaptativo. Es importante reconocer que no se trata de lo mismo. En el ámbito psicológico sí se hace una diferencia entre angustia y ansiedad. El DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En él se incluye un apartado dedicado a la ansiedad. La angustia aparece como subtipo de los trastornos de ansiedad, explicado como un episodio de miedo intenso que tiene poca duración, mientras que la ansiedad permanece más en el tiempo. Es decir, la ansiedad se podrá experimentar de manera más amplia ante distintos acontecimientos y puede manifestarse en diferentes áreas y por motivos diversos que pueden estar o no diferenciados. Independientemente de las distintas explicaciones que aportan las corrientes dentro de la psicología, debe entenderse desde su complejidad y comprender que incluye aspectos cognitivos, emocionales, fisiológicos y sociales. De modo que cuando una persona dice que está sintiendo ansiedad, lo más adecuado es pedirle que vaya con un especialista de la salud mental y dependiendo el caso, se trabajará multidisciplinariamente entre psicólogo y psiquiatra. Si no se trata, la ansiedad puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, algunas personas que tienen ataques de pánico recurrentes evitan a toda costa ponerse en situaciones porque temen la posibilidad de que desencadene un ataque. Esta conducta evasiva puede crear problemas si está en conflicto con requisitos del trabajo, obligaciones familiares u otras actividades básicas de la vida diaria. Muchas personas que tienen trastornos de ansiedad no tratados son propensas a otros trastornos psicológicos como depresión y tienen una mayor tendencia al abuso de alcohol y o drogas. Sus relaciones con familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden volverse muy tirantes y su desempeño laboral puede decaer. Por todo lo anterior, es importante buscar tratamiento. La Asociación Americana de Psicología recoge que la psicoterapia es parte fundamental en el tratamiento eficaz. La gran mayoría de las personas que padecen trastornos de ansiedad pueden reducir o eliminar sus síntomas y regresar a una vida normal al cabo de varios meses de psicoterapia apropiada. Muchas personas notan progresos en la eliminación de síntomas y la recuperación de su capacidad de funcionar al cabo de unas cuantas sesiones de tratamiento. Es muy importante entender que los tratamientos para los trastornos de ansiedad no surten efecto al instante. La cooperación del paciente es fundamental. Es importante comprender que paciente y terapeuta colaboran como un equipo para remediar el trastorno de ansiedad y u otros problemas. Soy Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta. Sígueme en redes sociales Conocer y Crecer y puedes ponerte en contacto conmigo en el 642-198-176. Quédate aquí y sigue disfrutando tu programa. Un saludo.